También está permitido reírse. ¿Tú te ríes? No sé, digo que también está permitido reírse. Hombre, sí, pero es un momento que, en fin, ¿no? Pero puede producir hasta ataques de risa en cierto momento, ¿por qué no? Todo puede ser divertido. De hecho, yo creo que todo debe de ser divertido. Tiene sus lados, digamos, dramáticos, digamos, divertidos. Yo creo que es un abanico de colores, ¿no? Pero es verdad, decía Paco León que eres un icono de modernidad y es verdad, es decir, que ha sido visto, por ejemplo, todos los gays te adoran, ¿no? Desde el principio. Hombre, no me lo han ido diciendo uno a uno, no lo sé, pero yo creo que no les caigo mal. ¿Nunca se te ha declarado un hombre? No. ¿Nunca? No. Ellos saben muy bien a quién tienen que dirigirse. Está claro. Vamos a una videollamada porque además de los personajes VIP que nos acompañan en la pantalla, pues también tenemos a espectadores que a través de su móvil y la aplicación gratuita a través de la web de Radio Televisión Española se dirigen a nosotros. Saben que está aquí Rafael y dicen, pregunta para este superartista. Para el niño Linares. Para el niño Linares. Hay que ver, ¿eh? Las etiquetas duran toda la vida. Debo que tengas 50, que 60, que 30. Oye, tú sabes que cuando empecé a oír a Torres que le decían el niño... Pensaste. Y dije, ¿y esto? Si esto era patrimonio mío. Pues no. Pero claro, él es bastante más joven que yo. ¿Disfrutas con el fútbol o no? Sí, con la roja mucho. Ah, con la roja sí. Sí, estoy de un alegrón. Estoy con su bidón estos días. Estamos con su bidón. Sí, es verdad, sí. Aún nos dura. Vamos a esa videollamada, a ver qué le quieren preguntar a Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rafael. Hola, Julia. Te sigo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Y esos años son los que a mí ya se me van notando. En cambio, tú parece que cada vez estás más joven. Seguro que te has hecho alguna operación de estética. Confiesa. ¿Cuántas te has hecho? Un beso. Gracias. Es una curiosidad esta muy común. Todo el mundo quiere saber siempre, bueno, ¿qué se ha hecho este? A ver, ¿qué se ha puesto? No, indudablemente me han hecho algo. Pero mi cicatriz se ve muchísimo. Es una T enorme. De trasplante. En la cara nada. Nunca me han hecho nada. Pues estás, francamente, bien. Es que viene de dentro. Sí, claro. Es que la depuración viene de dentro. Oye, y esos retoques, por ejemplo, o sea, a ver, tú eres de los que asume el paso del tiempo. Sí, bueno, ¿de qué remedio? O sea, no camuflar las arrugas o rellenarlas de botox, sino lucirlas y presumirlas. Yo el boto no lo puedo soportar. No. No lo puedo soportar porque se nota muchísimo. Y a aquellos o aquellas que crean que no se les nota, pero por el amor de Dios, si tiene la misma cara, el boto, no sé, puede ser que a lo mejor, poquitín usado, puede tener, bueno, puede tener buen uso, puede estar bien, pero es que se pasan en cantidades. Y se ponen unos morros muy raros y la gente, no, yo no, a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Prefiero la arruga. Sí. Aunque a veces las arrugas caen bien. O sea, se te pone una cara como, no sé, como que tienes más morbo, vamos. Interesante. Interesante. Lo que cuesta tener una arruga. Tú a lo mismo estás de guapa que te puedes, vamos. Gracias. Me está diciendo, tienes unas arrugazas mona que... No, 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 no. No, yo todas, las tengo todas, como tú, todas, hasta la última. Yo todas, hasta a mí. Lo que nos ha costado. Pero, de verdad, yo no me he hecho nada, jamás. Lo que pasa es que la depuración viene desde dentro. Y, por ejemplo, en Francia, que están en plena polémica diciendo que a lo mejor esto de los retoques fotográficos, el Photoshop famoso, que se están pasando... Tampoco estoy de acuerdo. Y están hablando de, cuando se ha usado retoque fotográfico, ponerlo, ¿no?, para que el espectador, que el lector, en ese momento, sepa que se le está, no engañando, pero que ahí se ha hecho algo. No, yo creo que es más fácil todavía no usar eso. No se puede, porque no se puede presentar a un señor o a una señora o lo que sea, o sea, quiero decir, a un niño o lo que sea, con una cara que no tiene porque se está engañando al público. Bueno, pues a ver si en la próxima campaña electoral vemos a los políticos con la edad que tienen. ¿Tú sabes que yo en las portadas de mis discos prohíbo totalmente que se me... O sea, esto es tú tal cual, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, lo que pasa es que aquí... ¿Qué estás viendo ahora? Pero hay una buena luz, eso sí. Eso sí. Muy cuidado, muy cuidado de luz y todas esas cosas. Eso sí. O sea, uno juega con las cosas que puede jugar. Pero ya, la arruga, te digo yo, que a veces cae muy bien. No sienta muy bien. Sobre todo la arruga en el alma. Esa que te hace madurar y estar y pisar huevos al salir al escenario. Esa que te hace disfrutar ahora cuando hasta el nuevo hígado estabas nervioso, ¿no? Exactamente. Volvemos a disfrutar de la pantalla. Recordemos los 12 personajes que han querido preguntar a Rafael. Cuatro de ellos ya han estado en la primera ronda y vamos a la segunda. María Zurita, Lola Herrera, que está así como... Venga ya, venga ya. Ahí está. Bueno, María Eugenia Yagüe, tenemos a Boris Izaguirre, María Zurita y tenemos a Pepe Domingo Castaño, el gran Pepe Domingo Castaño. Oye, como hace muchísimo tiempo que no hablo con Pepe. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. ¿Pepe Domingo? Con Pepe Domingo. Un veteranísimo de la comunicación. Fantástico. Anda que no sabe cosas Pepe Domingo de todos. Hombre. ¿Eh? ¿Verdas, veras? Es que, bueno... ¿Quieres escucharle? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, ya verás, verás, verás. Buenas noches, bellotero. Buenas noches, genio. ¿Sabes de qué me acuerdo ahora, Rafael? Dime. De una anécdota que tuve con Julio Iglesias saliendo de la radio en la Gran Vía. Íbamos los dos a tomar un aperitivo y se paró en medio de la Gran Vía, en el paso de peatones, levantó los brazos y empezó a gritar. ¡Hola, soy Julio Iglesias! Voy a ser más famoso que Rafael. Y yo pienso, ¿qué ha pasado entre Rafael y Julio Iglesias? Que nunca ha habido un acercamiento total. ¿Qué os ha pasado entre los dos? Y ahora que hablo de dos estrellas rutilantes, dime cuál ha sido la voz española más importante de los últimos 50 años. ¿Empezamos por demasiados gallos para un gallinero o no? O sea, ¿qué te ha pasado con Julio Iglesias? Nada, nada. Lo que pasa es que Julio vive en América, yo vivo en España, pero cada vez que nos hemos visto no ha habido más cordialidad en el mundo. Julio y yo somos, o menos se puede decir, grandes amigos puesto que no nos frecuentamos. Pero sí, nos respetamos muchísimo y tenemos, yo diría, hasta cierto afecto cada vez que hemos hablado por teléfono o nos hemos visto. En Miami yo me fui a rodar con él un dueto. ¿Pero llegaste a cantar con él? Sí, salió en televisión, en los programas, en un especial mío. Ah, pues fíjate que te he visto cantar, error mío, te he visto cantar con todo el universo de estrellas, pero no recordaba. Lo que pasa es que fue para televisión, no está grabado. Porque cuando yo estaba grabando lo de los duetos, él no podía grabar porque estaba en litigio con su casa discográfica. Ah, fue eso. Sí, pero para la televisión sí hemos cantado. Claro, porque en los 50 años de Rafael hiciste duetos con todo el mundo mundial, fue espectacular. Y él no estaba, claro. Y estuvimos muy al habla. Pero sí es verdad, Rafael, que hubo un tiempo en que yo imagino que ya eras el... Pero eso es lo hace la prensa, no nosotros. Nosotros, la verdad, mi relación con Julio siempre ha sido muy buena. Y Natalia tiene mucho cariño también con su mujer y todo. No, 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 para nada. ¿Cuál de ellas? Miranda. Miranda, Miranda. Bueno, claro, Miranda. Si no, no, es que ahora yo estaba pensando en lo de las 3.000. Perdón, ¿eh? Como Julio es de los que, por lo he visto, lleva la... Miranda, Miranda. Y habla de 3.000 mujeres que han pasado por la hormona, pues... Qué cansancio, ¿no? No es el caso. Yo nunca había oído, ven, presumir de nada de eso jamás a Rafael. No, es que esas cosas hay que hacerlas, pero no presumir. Ah, pero las has hecho. Yo no digo nada. No hay que hacerlas, pero no presumir de ellas. No se puede estar hablando el día siguiente de la conquista tuya del día anterior, porque parece que tú has querido tener esa aventura para poder contarlo. Hay algo así que voy a decir, ah, si no puedo contarlo no me interesa. Hay hasta chistes de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chistes y realidades, lo de Dominguín después de Abba Gatner, ¿no? Ah, no sé. Que se levantó de la cama y tuvo que ir a contarlo, ¿verdad? Era muy chico yo. Sí, a este día Abba Gatner no lo puedo contar, ¿de qué me sirve? Claro, claro. Es una manera de ser. Bueno. No es la tuya. No, 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 para nada. ¿Presumir de eso poco? No, no, para nada, para nada. Muy bien. Bueno, pues regresamos a la pantalla y veamos a qué nos encontramos en este momento. Teníamos esperando a María Zurita, que le tiene un enorme cariño. A Boris Izaguirre, que se ha dejado crecer el pelo, veo. Y se la ha puesto blanco, bueno, se la ha dejado. Se la ha dejado blanco, no como otros. No como otros. No como otros, que dicen, ¿para qué me voy a dejar el pelo blanco? No, yo no, desde luego. Ni yo. Y María Eugenia Yagüe. Vamos con las damas. ¿Con las damas? ¿Quién de ellas? Con María Eugenia. Con María Eugenia. Escuchemos. Porque la otra es señorita todavía. Bien, vamos con la señora. Ah, ¿tú dices señor o señorita? Eso se me quedó, porque había un locutor chileno que tuvo un éxito en España inenarrable, fue lo más, que era Bobby de Glané. Sí. ¿Te acuerdas? Decía, señora o señorita. Y decían, señora o señorita. Ya, porque usted quiere nada más. Pero vamos, que no hace falta, ¿no? No, no hace falta. Preguntar por el Estado Civil. Vamos a la señora Yagüe, entonces, María Eugenia, mi compañera. Rafael, muchos artistas del espectáculo y en general hacen reportajes con su familia, con sus hijos, su casa, su intimidad doméstica. En cambio, tú, que tienes unos hijos estupendos y una mujer maravillosa, nunca te hemos visto hacer una exhibición de vida familiar, que ayuda mucho también para la fama. ¿Eso por qué? Pues me encanta que me preguntes eso, María Eugenia. Tú, como siempre, certera. Y me encanta verte. Yo lo he hecho cuando recién casado y eso lo hice y recién nacidos mis tres hijos, creo que con los dos primeros, creo que el tercero ni siquiera llegó a hacerse fotos. Porque un día, con todas las razones del mundo, mi hijo me dijo, no me saques. Y yo en ese momento entendí que el proceder era ese. ¿A qué tengo yo que enseñar a mis hijos? ¿Fue él el que te...? No, sí, me dijo... El que te hizo dar cuenta de que quería defender su intimidad. No, mal, bien, no me saques. Y entendí perfectamente cuál era el camino. Te estoy hablando de él, tendría tres años, cuatro años. ¿Con cuatro años tuvo la lucidez de verlo? Sí, sí. Dijo, sí, pero yo no sé por qué me lo dijo, a lo mejor no precisamente, sino que no quería, y ya está. Y desde entonces se convirtió en una ley. Y ya está.